Sí, o sea, por iniciativa de la profesora Delgado y de los alumnos, se ha decidido festejar el Día del Niño acá en una escuela de... ¿Cómo se llama? Del parque de Lote San Martín, para que los chicos puedan compartir y vivir con ellos las cosas. ¿Cómo que nace esta iniciativa? ¿Por qué nace esta iniciativa? Esta iniciativa nace, digamos, a través de un proyecto que se está armando para poner luz acá en el Lote San Martín, una luz, digamos, de recursos renovables, con lo que igual los chicos están por presentar ahora en la Feria de Ciencia. Pero, al hacer el tema de encuesta, nos damos con la sorpresa de que esta escuela, por ahí, necesita de algunas cosas. Los chicos, como son bastante solidarios, han decidido festejar el Día del Niño, por eso trajeron muchas cosas para que ellos puedan festejar ahora. Bueno, y vamos a hablar con una de las ideólogas de este proyecto que se está concretando hoy. ¿Cómo se hace para elegir una institución como esta? Los chicos, básicamente, como habían trabajado en el proyecto de Feria de Ciencias, han decidido trabajar con estos niños porque querían compartir con una comunidad distinta a la de ellos, básicamente. Si bien hay muchos chicos que tienen necesidades, han recolectado todo con recursos propios, han pedido colaboración de otras personas y han traído, se han manejado de una manera excelente en la recolección de golosinas, facturas, los peloteros, todo ha sido gracias a ellos. Ellos se han organizado muy bien en este proyecto. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que siempre hay alguien que está mejor, pero hay alguien que la está pasando también muy mal. Absolutamente, ellos han decidido, han visto la realidad de los chicos y han decidido colaborar con ellos y hacerlos pasar un día diferente y compartir con gente que es diferente a ellos, que está en una zona totalmente en desventaja con lo que ellos tienen en la escuela, que en la escuela tienen todas las comodidades y acá no es tan así. Y, por supuesto, también los protagonistas de esta jornada tan, pero tan especial aquí en este paraje son ellos a quienes ya saludamos. ¿Tu nombre? Figueroa Maite del Valle. Bueno, una idea genial que se está concretando. Sí, gracias a Dios pudimos concretarla hoy porque, como dijo el profe, estuvimos pidiendo colaboraciones de golosinas, cosas, y también trajimos juegos, regalos, también planeando una serie de actividades para la tarde, también trajimos regalos para la escuela y, bueno, gracias a Dios todo está saliendo bien, todo no está saliendo correctamente, no hubo ningún accidente en ningún lado. Y a la base de este proyecto, llegamos a ver que los chicos acá son muy solidarios, entre ellos humildes más que nada también, y que como nosotros también pasamos por la etapa de infancia, también de esa inocencia, y que nos festejen a nosotros algo así, también era muy lindo el sentimiento. Entonces, nosotros también quisimos darle ese mismo sentimiento a ellos. Vamos a hablar con los caballeros, aunque un dato no menor, la señorita es la única que tiene escarapela, ¿eh? Un dato no menor, ¿eh? Bueno, nombre, por favor. Mi nombre es Mauro Ezequiel Sáenz y soy de la técnica, 31 a 69. Bien, hablábamos hace un momento con el profesor y la técnica tiene algunos proyectos interesantes, ¿cómo cuáles? Sí, tenemos varios proyectos que son el alumbrado, que acaba de decir el director, y después teníamos otros proyectos que son sorpresa, porque no queremos dar alguna idea para darle, causar el sorpresa a la persona. ¿Este proyecto del alumbrado es justamente para volcarlo aquí, en este lugar? Sí, en la entrada, sí, en el, claro, en el paraje. Bien, aquí estamos con otros los protagonistas. ¿Tu nombre? Buen día, mi nombre es Bayá Gonzalo, y bueno, como ya mencionó mi compañero anteriormente, tenemos el proyecto ese exactamente de iluminación, que sería con un panel solar. Tratamos de usar energías renovables para ahorrar la luz y todo eso, y está bueno porque en este lugar no hay mucha iluminación, y justamente allá hay una parada, y creo que de noche o de mañana, muy temprano, la gente a veces sale a trabajar, y bueno, la verdad que necesita iluminación, porque me comentaron que de noche a veces los transportes públicos pasaban de largo porque no los veían, y bueno, creo que es un proyecto muy lindo el que estamos planteando, y de eso justamente surgió esto, porque vimos que los chicos son muy solidarios, muy unidos, y quisimos venir a celebrarles porque nos parece muy lindo que se estén divirtiendo a full, y aparte les trajimos juguetes para hacer concursos y que compitan, aparte son muy unidos, no creo que haya problema, y la idea es que la pasen súper bien en su día, y nos hace sentir muy bien a nosotros poder ayudarlo y causarle esta linda sensación.